Ya regresamos, esto es la cocina del nueve. ¿Qué dice? ¿En qué habla? ¿Qué idioma es ese? ¿Catanga? ¿Te gusta catanga? Murundán y catanga. Bueno, ¿cómo le va? Gabo, no me avisó que estaba bozada. Sí, querido, le pregunté en qué idioma estaba hablando. Ahí el pescadito solo, cocinándose tranquilito, del lado de la piel. Lo vamos a cocinar casi todo el lado de la piel. Bueno, a ver, esta es la ensalada César, rica, no hay a quien no le guste. César. Es la César, es la, como la llaman en La Plata, en el resto del mundo es la César. ¿Se escribe César? César, César. Ah, César. Ah, no, es Gabo nomás, acá hay otra persona de La Plata y dice, no, déjalo, es el solito. Bueno, otra persona. Vamos, porquito, querido. Ay, querido. Se lo come tu sábado, eh. Entonces es... Mantequilla lo come, eh. Entonces es César, salsa César. Muy bien. Lechuga mantecosa. Por ejemplo, vamos a hacer el aderezo que es todo acá. Ajo. Ahí va. Anchoa. ¿Cuánto ajo? Ahí está. Anchoita, qué rica la anchoita. Vamos a colocar un poquito de mostaza. Sí, Dijon. Por ejemplo, puede ser... Sí, Gabo, a ver, diga otra. Puede ser en grano. No, no, digo, que... Mostaza argentina, a ver. Mostaza argentina. Puede ser mostaza argentina, digo. Sí. Puede ser, como dijo Gabo, la de pijón o puede ser... Dijon. Dijon, es lo que dije. Es la de Dijon o... La de Dijon. Dijon, sí. O puede ser la mostaza que encuentres acá. Vamos a colocar un poquito de vinagre. Ah, qué rico. Para el aderezo. Ahí está. Vinagre de... ¿Se conocen la salsa inglesa? Sí. Se compra, Worcestershire. Hay algunas de otros países. English sausage. Como esta que tengo. Sauce. Perfecto. Sal. Salt. Salt. Gel. Du poivre. Pepper. Pimienta. El capochone. Capochone máximo. Gran miembro. Ahí va. En francés. Hace mucho que nos lo rellena el capochone. ¿Se acuerda el otro día, dice el chino, que usted lo... Hasta arriba. Que lo rellenó todo. Hasta arriba quedó. Muy bien. Hay la motonetita chiquita ahora. Miren, normalmente se hace yemas de huevo y aceite, pero por una cuestión de seguridad, hoy vamos con mayonesa. En vez, cuando uno coloca en la salsa, yemas de huevo y aceite, lo que logra después es una mayonesa. Claro. Acá hicimos la base, el condimento básico con el ajo, el vinagre, la salsa inglesa, la mostaza, las anchoitas. Ahora mezclamos y tenemos el aderezo Caesar. El aderezo Caesar, cuando está bien hecho, lleva queso parmesano rallado también adentro. Ahí está. Ya decía yo. Y algunos le ponen toque de aceite de oliva. Ah, ya decía yo también, claro. Y ahí está el aderezo. Gabo, vamos a leer la receta. Bueno. Y vamos a presentar en un... Espera, espera, espera. Bueno, ok. Miren. A ver. Ven el pescadito, está crudo totalmente de este lado. Falta un minuto para presentar. Y el crocante. Directamente vamos a dar vuelta. Felicia. Ahí. Felicia. Ahí está. A ver qué va a decir. Felicia. Gracias. Y ahí. Vamos a leer la receta y a la vuelta presentamos. Y hoy en la cocina del 9 tenemos... ¡Chito! Salmón relleno con ensalada Caesar. Salmón 800 gramos. Aceitunas negras 150 gramos. Alcaparras 2. Perejil cantidad necesaria. Albahaca cantidad necesaria. Aceite de oliva cantidad necesaria. Sal y pimienta cantidad necesaria. Para la ensalada, lechuga una planta. Queso de rallar 50 gramos. Pan de miga 6 unidades. Para el aderezo, ajo 2 dientes. Anchoas 2. Salsa inglesa cantidad necesaria. Mayonesa 150 gramos. Vinagre cantidad necesaria. Mostaza de Dijon 2 cucharadas. Queso de rallar 50 gramos. ¡Arielito! Muy bien, Gabo. Estamos listos. A ver. Aderezo. ¡Uy! ¡Qué cucharota! Es que esto, cucharota, es que hace que se la chuta. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Arielito! ¿Qué te digo? Arielito, no se le entiende cuando tiene la boca llena, querido. Sí. Parece que dice otra cosa. Ahí está. Aderezo. César, que Gabo, tanto necesita. Sí. Vamos a Lechuguita. Sí. Muy bien. Saluda a Zulma. Zulma. Sí. Nos ve, ¿no? Zulma falla. No, no, Zulma a los gatos, ¿no? No, por... Por la lechuguita, digo, ¿sabés? Mirá, yo en el medio conozco a tantos. Ah, la conozco a Zulma, ¿eh? Sí, ya no. Me sale por uno ahí y me entra por otro. Pero, ¿en serio? ¿Se la acordó, Zulma, que nos vimos una vez? ¿Cuántos tipos hay que son casados y le meten los cuernos a la mujer? Bueno, pero a eso ya lo hablábamos, querida. Yo ya me divorcié. Vamos, vamos, vamos. Y hablen lo que quieran. Por tanto, yo voy por hoy. No vivo de lo que dicen. Miren una cosa que les quería mostrar acá. Esta... Se ve acá. Esta es la piel. Ah, crocante. Crocante. La pueden sacar para presentar el pescado o dejarla. Es comestible. Ay, qué rico. Es buenísimo. Pescadito. Qué delicia. Jugoso en el centro. Sí. Si no, te gusta ahí. Lo dejás un poquito más, ningún problema. Ahí. Es nuestro pescado con salsa Cesar. ¿Qué tenemos hoy para ustedes? Vamos. Queso parmesano. Ahí. 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 Para la ensalada Cesar. Y así lo terminamos simplemente hoy. Me encantó. Entonces, Cesar, salmón, relleno con la tapenad y a comer, amigos. Qué rico. Me vuelvo loco. Mañana nos vemos. Gracias por acompañarnos. Mañana seguimos cocinando. Chau. Hasta mañana. Chau. Chau.